El Chano El Chano Bueno pues, buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chano, que en el día de hoy está dedicada a una película de ciencia ficción, concretamente como ha dicho Chano, del año 1987, dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por actores, los actores no conocían a nadie, los actores eran tan desconocidos, ahora te voy a decir los nombres, estos actores no los desconocían, vamos, los actores eran tan desconocidos que no los dejaban ni entrar al cine en el estreno, no los conocían ni el portero, Ellos mismos se firmaban autógrafo en el rodaje para darse ánimo, que yo quiero un autógrafo mío, sí, damelo, la película, a ver si conocéis alguno, la película está protagonizada por Peter Weller, no la conoce nadie, Nancy Allen, Nancy Allen, Dan O'Herlige, que tiene nombre de pa' irlandés, Vámonos ya los herlis, ya tomaron la última, Ronnie Cox, Kurt Smith y Miguel Ferrer, que lo mismo podía ser el gato que con ese apellido podía ser jefe de carnicería del hiperco, Miguel Ferrer, pero bueno, la película se ambienta en Detroit, en un futuro no especificado, no dice el año, allí en ese año la ciudad de Detroit está subida en el caos, la gente robando por todos lados, la gente robando bancos, robando supermercados, en el domingo de carnaval en la plaza, los coros le pegaban a los postulantes para quitarle el dinero de los coros, a los cobradores de la borriquita, a todo el mundo le robaron Detroit, allí había una inseguridad total, allí en Detroit los cajeros automáticos en vez de dar dinero la van a entrar a cantar para defenderse, y claro, pues eso tiene subida Detroit en una crisis que ha provocado un colapso social y financiero, porque el crimen en Detroit ha alcanzado cotas que allí el vaquilla y Fraileo Pordo, el vaquilla, allí era un santo, Fraileo Pordo, y entonces como esto no puede seguir así con esa tasa de crimen tan elevada y las arcas municipales con menos dinero que el peluquero de los aeropuertos, Maiden, el alcalde de Detroit, el alcalde de Detroit, le encarga una empresa que se llama OCP Omniconsumer Product que se haga cargo de la policía de Detroit. Y entonces, Oscorp, Oscorp, Omniconsumer Product, y entonces se hagan cargo de la policía. Y para demostrarle al alcalde del ayuntamiento lo bien que funciona esta empresa, su vicepresidente Dick Jones lleva al pleno del ayuntamiento de allí un robo de aplicación de la ley, para que se instituya la policía. Al pleno lo llevó. Dice, esto, lo que vamos a hacer es quitar a la policía de la calle y poner estos robos para que patrullen. Pero cuando encienden el robo, el robo ese viene arriba, el robo empieza, el robo policía empieza a decir a los concejales, ¿cuándo me vaya a pagar a las horas estas de vigilancia de la carrera oficial en Semana Santa? ¿Cuándo me vaya a dar los días del carrusel de coro que llevo una semana sin ver a mi mujer? Que mi mujer una termo a mí, dijo el robo, y mi hija chica la rumba. Y entonces el robo policía se encabrona y mata a tiro a un ejecutivo de la compañía OCP. Claro, porque el robo tenía más peligro que llevar a los Grending a una excursión a la Guasherri y meterlo en agua. Y entonces se ve que el robo empieza a fallar. Eso que ellos fallan, fallan más que un franco tirado con hipo. Y entonces el ayuntamiento ve un franco tirado con hipo. Aquí hay que darle. No mata ninguno. Eso es complicado, ¿eh? Lo hemos entendido, lo hemos entendido. Y entonces el ayuntamiento ve que la compañía esa no es segura y dice el ayuntamiento, este contrato con OCP hay que quitarlo porque esto no vale. Pero sale otro directivo de la misma compañía, Bob Morton, y dice, tranquilo que yo tengo un proyecto propio que se llama Robocop. Y se lo presenta al jefe de OCP. El jefe de OCP, el presidente, le llaman El Viejo, es el mote. El Viejo. El Viejo. Estaba muy reventado. A la misma vez, que diría Lopera, nos encontramos con el policía Alex Murphy. Ah, sí, sí. Un agente de policía de Detroit que trabajaba poniendo murta a los que vendían pescado en las calles, a los que vendían armejas en las esquinas de Detroit. La esquina de Detroit. Y él quiere... ¿Qué tiene esquina de Coquina? Coquina, mojarra de piedra. No es difícil encontrar una mojarra de piedra en Detroit. Pero él quiere un destino con más emoción que ponerle murta a los que vendían pescado. Y entonces pide que lo trasladen a Metro West. Metro West es un barrio que allí no entraba ni el largarrobo de curro y mene. Portemos a que lo atracaran. Y entonces los dos en ese barrio está... Murphy está patrullando con su nueva compañera, Ana Luis, que están los dos persiguiendo un peligroso criminal llamado Clarence Bodiker y su banda, que atracaban freidores y se van a ver pescado. De salvados. Pero el agente Murphy, cuando lo están persiguiéndolo, caen una emboscada y los delincuentes lo torturan. Una vez que están en el suelo, ¿ahora qué vais a hacer? El policía, ¿qué vais a hacer? Y los policías lo torturan, le ponen la segunda parte del Cádiz Getafe del lunes, se la pusieron entera y ahí el policía pidiendo clemencia, no, por favor, ¿por qué minuto va? Decía Murphy, por el 52, todavía, todavía. Y claro, y el jefe de la banda ya se apiada de Murphy en el minuto 87 y dice, no, vamos a ahorrarle los tres últimos minutos y el descuento y matan al agente Murphy de un tiro en la cabeza. Por favor. Y entonces Morton, el ejecutivo que tenía el proyecto Robocop, coge el cadáver de el agente Murphy y los quiere convertir en Robocop. Toma ya. Una mezcla de policía y robo ante las quejas de algunos policías locales que dicen, mira, si va a convertir a Murphy o policía en un robo, conviértelo en un robo de cocina para que nos haga las armóndigas los días que estamos de guardia. Que lo vaya a convertir en Robocop. Que venimos mallados, ¿no? Claro, conviértelo en un atermo mío o algo por el estilo, o para hacernos a Rock on Shock o los viernes que estamos y todos juntos. Pero Morton no, Morton sigue para adelante y convierte a Murphy, ya fe y hambre del todo, en un seaboard, que es una mezcla de humano y robot armado hasta las trancas, pero sin recuerdo de su vida anterior. Claro, lógico. Murphy, por ejemplo, ya que bueno, murió la gente Murphy. La borra la memoria. Murphy ya ha convertido en Robocop. Murphy ya, por ejemplo, no se acuerda de quién ganó en el Falla, en el año 86, que él era muy aficionado a las comparsas. Es lo que le gustaba. Él era fan de Antonio Martín y se salía del popurri entero de soplo de vida, pero no se acuerda de nada. Y Murphy, la gente Murphy, tampoco se acuerda de la última vez que marcó un Goer Cady, pero vamos, eso tampoco me acuerdo yo, que tampoco y no soy Robocop. Y ahora Morton ha programado a Robocop con cuatro órdenes. La primera dice, servir a la confianza del público. Entonces Robocop llama a Vigorra, porque Vigorra hacía el público, y sería llamar a Vigorra, pero Vigorra loco dice, no, yo ahora estoy por la mañana, yo no tengo nada que ver con eso. A mí me deja dormir. A mí me deja dormir, Robocop. Lo llamó a las cinco de la mañana a Vigorra. Fíjate ya. Además se haya levantado. Sí, bueno, por eso se salvó Robocop. Si no le dio una traganta a Vigorra. La otra orden es proteger a los inocentes y la tercera es defender la ley. Y hay una cuarta orden que está clasificada, que no se sabe cuál es. Ah, no se sabe cuál es. A Robocop, ya gente Murphy convertida en Robocop, lo ponen a patrullar en el barrio de Metro Hues, el barrio más peligroso que Fale, tiene un bufe libre. Y enseguida empieza a combatir el crimen con una precisión maravillosa. Y ya todos los medios se vienen arriba. ¿Quién es este Robocop? ¿Están matando a los criminales? Todos los medios de comunicación quieren a Robocop. Los llama Juan y Medio para el programa. Ah, también. También Modesto Barragampa, Detroit Directo. Detroit Directo. Y se ve allí a Robocop con Modesto. Una cosa muy bonita. ¿Pero tú por qué siempre con Modesto? Porque yo lo quiero mucho a Modesto. Bueno, Nelly. Y entonces Robocop patrulla con su antigua patrullera, la compañera del agente Murphy, que él es el mismo, pero patrulla con Robocop. Pero ahora no es Murphy, ahora es Robocop que tiene toda la cara como una olla de spray. Toda la cara como una olla de spray con una tirita de radiografía de gafas. Y ella empieza a sospechar. ¡Una olla de spray! Sí, hombre. ¿Tú has visto el casco de Robocop? Es como una olla de spray. Tú te pones una olla de spray en la cabeza. Y una tirita de radiografía y eres Robocop. Y ella empieza a sospechar de que Robocop es su antiguo compañero Alex Murphy. Porque cuando dispara la pistola, él hace así, la mete así, se la mete de una manera. Y guarda la pistola de una manera parecida a la que Murphy aprendió para enseñárselo a los hijos. Y eso se quedó a la historia. Era chulanga, ¿no? Pero cuando Robocop está pasando la ITV, le pega un chispazo al cable, le pega un chispazo al cable. Y en ese momento el Robocop se acuerda de la muerte de Murphy. Y él empieza a recordar quién era. Claro, tiene cachito de cerebro. Él se acuerda de la misa, de la hora que fue la misa, de la parroquia, de la sala en la que estaba el sanatorio, de las coronas que se llevaron. Y ahí Robocop se levanta y se reencuentra a compañera, que ya la compañera le dice Murphy. Ya él se empieza a saber que es Murphy. Y durante un robo en la gasolinera, Robocop arresta a Emil, un miembro de la banda de Bodiker, que fueron los que lo mataron, porque Emil se estaba llevando de un expositor de la gasolinera una cinta de caser de los grandes éxitos de Junco. Sin parar. Hola, mi amor. Y Robocop lo trinco, lo detuvo. Y cuando los Robocop lo van a matar, Emil, el delincuente, le reconoce la voz de Murphy. Dice, tú eres Murphy, no puede ser, a ti te matamos, te matamos. Y ahí es cuando Robocop empieza a recordar cosas de su vida anterior. Robocop ya se va a un ordenador y ya busca el agente Murphy. Y con la dirección Robocop va a su casa, va a su casa de su agente Murphy. Pero claro, ya su familia se mudó cuando la despichó. Pero ya él estando en su casa empieza a recordar más cosas. Por ejemplo, hay una escena en la que Robocop entra en su cuarto antiguo y ve una foto de Antonio Martín. ¿De Antonio Martín? Cuando le dieron la antifa de oro en la mesilla de noche. Y ahí a Murphy, que le gustaba a Antonio Martín, se acuerda del inicio del popurrí de soplo de vida. ¿Y cómo era? Yo no me acuerdo. Y ya empieza Murphy a cantar la alegría. Por las calles y plazuelas voy repartiendo alegría. Cambia clava para batería. Y ahí Robocop se ve cantando en el fallo y se emociona. Se ve Robocop cantando por arriba con la mano puesta en el pecho. Pero mientras Robocop temula al contralto de aquella comparsa, Morton, el que creó Robocop, os acordáis, ¿no? Es asesinado por Bodiker, el criminal que mató a Murphy por orden del viejo por quitarle su posición en la compañía. Y cuando Robocop acaba el popurrí, logra... Él sigue cantando, ¿no? Él sigue cantando a su bola. Y logra localizar a Bodiker y su banda en un descampado de Detroit, donde ensayaba la banda. La banda se va para Semana Santa. Estaban ensayando allí en el descampado de Detroit. Ensayaban marchas de Detroit, como Soleagis Millorhan. ¿Soleagis Millorhan? Soleagis Millorhan, era la que tocaba. Pero cuando llega Robocop, se callan las cornetas y los tambores y se produce un tiroteo, donde el criminal reconoce seguir órdenes de Jones. Allí hay más tiros, allí muere el tartaquillero. En el estreno de Robocop murió tartaquillero. Y allí el criminal reconoce seguir órdenes de Jones, el presidente de la compañía. Y Robocop trata de detenerlo matándolo. Pero ahí está la clave. Su programación se lo impide porque está programado para aplicar la ley. Pero como el agente Murphy, es la ley. La ley de Murphy, pues todo sale mal. La ley de Murphy. Hombre, la ley de Murphy. Que sí, que sí. Y cuando Robocop trata de detener a Jones en la oficina de OCPS, activa la cuarta orden, que esta cuarta orden era una programación que le habían puesto los directivos de OCPS diciendo que todo el que actúe contra un directivo de la compañía no le pueden atacar. Entonces, los robots están programados para que los directivos manguen. Que algo de eso ha debido haber en España. Con algunos robots. Y ahí Jones admite haber matado a Morton, que es Robocop. Y lanza un robot policía contra Robocop. Pero cuando ya Robocop se ve perdido, Robocop se ve perdido, que no sabe cómo escapa del policía. En ese momento, de un maltero sale Puigdemont. ¿Qué dice? Puigdemont. ¿Qué dice? ¿Qué es Puigdemont? ¿Sabes lo que pasa? Que Puigdemont se escapa de la policía como nadie y logra escaparse del robot policía. Y entonces Puigdemont ayuda a Robocop a escapar. Sí le promete que los robots de Detroit hablarán catalán cuando detengan a la gente. Y hay una escena donde Robocop le dice a Puigdemont, te lo juro por la misma Mara. Le dice Robocop a Puigdemont. ¿Por la misma Mara? Por la misma Mara. Y ahí Puigdemont se emociona, lo abraza, se le engancha la peluca en el casco de Robocop. En la olla es fresa, se le engancha en la olla. Y lo ayudan a llegar a una fábrica de acero abandonada. Entre tanto, la policía de Detroit está cabreada porque no hay dinero para hora extra en la cabargata del Canabán y la de los Reyes Magos. La policía se declara en Huerva y en la ciudad hay más robo con el pase a la fina del falla algunos años. Si no, que se lo digan a Riyuyo. Uy, 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 uy. Riyuyo resulta herida al barrio, le da una cosneta en un ojo y Robocop queda atrapado bajo unas vigas de acero. Y cuando Bodiker se dispone a matar a Roboco ensartándolo como un pinchito por uno Roboco reacciona y le clava al criminal un pincho en la garganta Un pincho aquí en la garganta, que si se toma un pistola y se le sale Y lo mata en el acto Y entonces Roboco, listo de papeles, que parece que venía del rocío, pero tiene fuerza Se enfrenta a Jones, el vicepresidente corrupto de la OCP Que está en una reunión de la Junta Directiva de Empresa Y ahí se descubre que Jones es el que mató a Morton Es un poco enrevesado, pero creo que lo cogeréis Y al verse descubierto, Jones toma como rehén al viejo, al presidente de la compañía Que cuando la trinca le dice a Jones, está despedido Y en ese momento, oh, Roboco se da cuenta que al ser despedido de Jones Ya no forma parte de la compañía, con lo cual se anula el protocolo De que él puede atacar a los directivos de la compañía Y le dispara a Jones, que cae por una ventana Jones cae en una ventana, pero gritando el despido y le cae Improcedente, del rascacielo para abajo, improcedente Nulo Y en ese momento, seis pisos más abajo lo escucha uno de un sindicato que se tira con él Para ir orientándolo Para ir orientándolo desde el piso ¿Dónde tiene que ir? Jones 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 se tiró en el piso 76 Y el del sindicato lo acompañó en el 64 Y mientras van para abajo, ay, improcedente Y el del sindicato, yo creo que sí, pero eso tenemos que hablarlo el lunes Pero, caen al suelo y se matan los dos Claro Claro ¿Qué esperaban? Claro ¿Para qué te tiras? ¿Para qué te tiras, Antonio? Pero era un sindicalista que no podía dejar pasar estas oportunidades Y entonces el presidente El presidente de la OCP, el viejo Felicita a Robocop por su puntería Y le dice a Robocop que eso es un problema ¿Viste cómo hace problema una puntería? Y dice a Robocop Ahí me echan de todas las ferias De todas las casetas de ferias De las escopetas que yo tiro para coger los peluches Las de las peluches me echan Y entonces el presidente de OCP, el viejo Le pregunta a Robocop cuál es su nombre Y entonces el Robocop responde ¿Cuál es tu nombre? Y dice Murphy Ahí ya se acuerda de quién era Y ahí se acaba la película Cuyo chanálisis espero que os haya gustado Porque veo que os ha gustado mucho Del sindicato que se tiró para acompañarlo Caía, caía por ahí Despido y procedente Lo escuchó el sindicalista La verdad que no me he enterado de mucho Y mira que yo la película no la he visto Una película maravillosa No, porque entiendo Estás enterado de todo Por eso estaba callado Pues yo porque lo tenía escrito Si no lo entero Película más rara Yo entiendo que fue El que haya visto la película Robocop Y ve el chanálisis Es otra Es otra Eso es como si tú has visto el rey leo Que te cuentan Casablas Pero yo como no he visto Robocop Al final me he enterado Estás a cuenta ahora Yo es que le hago una versión Le hago una versión Ha tardado bien el chanálisis Para darte cuenta Entonces el que se tiró de las caseras ¿Quién era Robocop? No, no, no El sindicalista A ver, lo del sindicalista Sale solo en el montaje del director En la que llegó a los cines En la edición extendida En la edición extendida Si sale del sindicato Pero en la que llegó a los cines No Hombre, Robocop Fue muy importante Hombre, con la olla express en la cabeza Y se hicieron luego tres secuelas Eso Tres secuelas Y además Robocop 2, Robocop 3 Un remake Un remake Después también Pues si se hicieron No me van a poner Robocop 6 Robocop 7 Pero bueno Y además como andaba Robocop Oh, qué maravilla El flow que tenía andando Andaba Pero escucha Yo que he escuchado Si acabó con el crimen El detroit Eso lo llevas tú Al domingo de piñata Al sábado de ganado Por la noche Y ni una bronca Yo que he escuchado el tráiler La verdad es que en inglés Esta película es de 1987 Y la sitúan en 1991 Fíjate Fíjate Mañante de la Expo Lo que faltaba ya Era Robocop en la Expo Cargándose al curro Fíjate la escena Quieto, curro Y ese curro es sangrentado No te muevas Tirado y en la plaza Sony En la plaza Sony Donde estaba el Jumbo Tron Y Robocop bailando Y Robocop bailando Con la música